¡Señorita Nayeli! ¡Ay, hijo de eso! Ahí me equivoqué. Nayeli es mi hermana. Rosanely Pérez es mi mamá. ¡Señorita Nayeli! ¡Nayeli! Sí. El patrón le trajo unas flores. ¡Le mando unas flores! ¡Felicitaciones! ¡El patrón de las flores! ¡Déjame sacar los tacos! Y mi mamá esperándonos con unos tacos. ¡Señorita Nayeli! ¡Señorita Nayeli! ¡El patrón le mandó flores! ¡Y el señor de las flores! ¡Señorita Nayeli! ¡Señorita Nayeli es usted! ¡Muy bendecida! ¡Señorita Nayeli Pérez. ¡L Oscar de la마! ¡Él dado en la clínica del municipio de Acupres! ¡El patrón le mandó estas excelentes flores! ¡La está bien! mucho el que sepa que la ama con todo su corazón, para usted con mucho cariño, las flores, señorita Rosanella, algunas palabras que le quiero decir al patrón, que pacho, algunas palabras que le quiero decir al patrón, que fue, aquí no se vale llorar, que lo amo a mi hijo, que muchas gracias, ahí quedó, saluditos,